Continúa Nayeli Nayeli, ¿dónde está Nayeli? Nayeli ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me la piden a Nayeli? Sí, déjale, déjale ¿Vieja que yo le ponga el nombre a todos y a la hora? ¿Vieja? ¿Para quién? ¿Para quién? Ella siempre es lo mismo Este regalo es de parte de un amigo Platito Sabe lo que quiere en la vida Volte a ver a mí Volte a ver a la cámara Es delgadito, flaquito Sabe lo que quiere en la vida ¡A los rallies! Ahora que sea yo Ay, yo el panelo Un buen amigo de la bestia De la Alejandra De la fuente Millo Hacemos TikTok Armando No Yo sé quién es ¡Baldo! ¡Va a decir qué! ¡Diablo! ¿Quién? ¿Qué más amigo aquí? Millo Iván Es de parte de Junior Pineda Para la cuca ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué pase de la cuca! ¡Gordo! ¡Ahí tiene el nombre! ¡Eso! ¡Me llega el gordo! ¡Vamos Melín! ¡Comen dulce pues! ¡Queremos ver la carita bonita! ¡Aquí va a dormir para Randa! ¡Ya! ¡Qué bonito! ¡Buenas! ¡Qué chivo! ¡Gracias! ¡Qué buen gusto! No lo vimos No lo vimos Melisa No se me van a caer ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Pumas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya! 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 ¡Este es! Para Para Valdo De parte de De María Hernández ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Se llamaba! La mexicana Bato los guacales Miren camarón ¿Qué es la mexicana? ¿Dónde fue? No sé Ahí está la mexicana Miren adentro No hombre Ahí está la mexicana No fregues Que originales ¿Dónde le quedan? ¿Dónde le quedan? ¿Ya 30 dólares? Sí, Valdón ¿Dónde un zapato? Sí, ¿Y a mí me quedan? Sí Como digo camarón El régimen Muchísimas gracias María Hernández Le agradezco mucho así sea gracias marín el a qué pasó mexicana que pasó que el otro me cana que votó que votaron obvio la recibe y dicen que la pata igual para las patas a las tres de las mañanas y también la niña como mujer y y y y y y la muchísimas gracias vaya de nada mi amor porque vaya y habló la diputada tranquilo julio ya lo va a abrir ya tenemos estreno mira está para el otro año pues la bicho va alivianado ya tenés paloma gracias por jugar la paloma no olvido a henry y a tía llanes no le hagas caso al cara de que no le olvida te llanes que bonita te vas a ver con eso hola que bonito no hable de diablo el diablo hasta ahora donde más tú tú andas más que estos días sin nieva qué es la que paró las patas la mexicana la pati de verdad qué linda te ves mexicana si ya lo hizo pero como estaban hablando quizá nos escuchó mucho deja que me cante el gallo de verdad que horas eran tres y media son las tres de la mancha o sea güey tenemos tres horas a qué hora es el partido a las cinco hola ya tiene para ir a jari cuando vea con el niño de san salvador mire con quien con el niño con el tóxico con la niña el niño griselda gracias griselda grisel y así se llama a tu hermana no griselda bendiciones que dios me la bendiga siempre vaya este último es de parte de Araceli Chavarría para Armando armando arm y panza adelante espero que te encante porque sinceramente te doy esto para que le buscas a tu chava a tu chava a tu chava ahí está la edición ahí está la edición ahí está allá eso está hermana y ahora resulta que es para que le buscas a la chava no toda la ropa que viene ahí está bonita es que Araceli me dijo a mí de que de que yo escucho que si molestan Armando con la con la Daisy me dijo decirle a la Nayeli que le compren algo bonito así que ahí están mis misiones de parte de todos ok de parte de todos ellos de parte de Paloma 4K de Araceli Chavarría de Griselta de Sandra Ramírez de Paloma ya la mencioné gracias a todos ellos por haber jugado de verdad se les agradece mucho vaya dale pues sacalo dale pues gordo que chiva bien formal una calzoneta otra camisa todo de negro otra camisa de la misma que le regalé otra es que ya sinceramente ya me aburrí de verlo con la misma ropa solo una morada miran los precios a ver si es promoción al 3x1 ahí va a ver hermano otro pantaloncito no aquí vamos chor chor vaya mira chor para que ande bien así no 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 gracias Araceli que Dios me la bendiga hermana no para el pantaloncito ahí cumplimos Araceli para que nunca la chava bruntea igual ok gracias Araceli también por tomar el tiempo en comprarlo y gracias ahí que Diosito se lo multiplique ok vaya aquí viene aquí viene Santa Claus Dios me guarde vaya estas son las misiones de parte de mis amigos suscriptores así que la primera persona beneficiada es para el Chele 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 Chumpipe Chumpipe es de parte de mi amigo de mi viejo Eddie gracias viejo Eddie gracias viejo Eddie gracias también por tomar el tiempo y por yo ayudarle a buscar los regalos desgraciado hasta a mí me utilizaron va que chiva ojalá te entre los brazos ahí vos para la otra cena navideña el otro ya me el otro ya me el otro ya me va a cambiar mire este es mujer vaya para 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 mi otro amigo beneficiado es el pollo como arroz ahí viene escucha bienvenido al Cuchi Wilbert Wilbert era para la otra ah lo regalo lo regalo es cierto ahí viene Kuchi que chiva están bien bien bien